¿Te gustaría leer más libros para el próximo año? Como buena amante de las letras te aseguro que incorporar el hábito de la lectura a tu vida es el mejor regalo que te puedes hacer. Los libros nos ayudan a viajar a otros lugares, a otros momentos, conocer otras vidas y todo eso sin movernos de casa. Tan solo tienes que encontrar ese libro que es el perfecto, el adecuado para ti. En el vídeo de hoy te voy a dar algunas ideas para que puedas incorporar el hábito de la lectura a tu día a día. ¡Vamos, que empezamos! ¿Y sabes otro hábito que a mí me encantaría que incorporases? Que veas mis nuevos vídeos cada miércoles y cada domingo. Para ello solo tienes que suscribirte ahora a mi canal de YouTube y así podrás verlos siempre. Leer es uno de mis grandes placeres. Podría vivir sin muchísimas cosas, pero no sin los libros. Si tú también quieres incorporar el hábito de la lectura a tu vida, leer más y disfrutar de los libros tanto como yo, aquí van tres ideas muy sencillas para conseguirlo. En primer lugar, planifica tus lecturas. Como ya vimos en la semana de la planificación, cuyo enlace te voy a dejar en la descripción de este vídeo, a la hora de planificar lo principal es que nos marquemos un objetivo, una meta. Para planificar tus lecturas, yo lo que te recomiendo es que te pongas un objetivo anual de cuántos libros quieres leer en el próximo año o incluso mensual de cuántos libros quieres estar leyendo mes a mes. También puedes optar por un objetivo diario con el que te marques, por ejemplo, el número de páginas que quieres leer cada día o el número de minutos que quieres dedicar a la lectura. No existe una solución estándar para todos, sino que tienes tú que encontrar cuál es la que mejor se adecua a ti, a tus necesidades y a tu propia planificación. Yo, por ejemplo, cada año me marco un número de libros que quiero leer y que siempre supera a los del año anterior y esto me motiva y me estimula a dedicarle cada vez más tiempo a ese gran placer que es leer. Si la lectura no forma parte de tu vida, quizás te sea mucho más sencillo establecer el número de páginas que quieres leer día a día o el número de minutos que quieres dedicarle. Por ejemplo, puedes decir que cada día le vas a dedicar 30 minutos, ya sea por la mañana, por la tarde o por la noche, pero estableces que esos 30 minutos son para leer. O a lo mejor prefieres decir que cada día vas a leer, por ejemplo, 10 páginas o 15 o 20 las que tú prefieras, de manera que estarás leyendo hasta que alcances ese número. Aunque también te advierto, si el libro te engancha mucho, probablemente acabes dedicándole más tiempo y más páginas de las que habías previsto. Además de ponernos un objetivo de lectura, es importante que planifiquemos en nuestra rutina diaria qué momentos vamos a dedicar a leer. Puedes elegir por la mañana a primera hora si, por ejemplo, estás despertándote más temprano para así hacer esas cosas que te motivan, que te inspiran y que te ayudan a ser mejor cada día. Como sabes, yo cada mañana me levanto a las 5 de la mañana, ya te lo conté en un vídeo en el que te relataba cómo era mi rutina matinal y una de las cosas que hago es formarme y hacer ejercicio, porque prefiero dejar la lectura para después de comer o para la noche. Yo lo que te recomiendo es que analices tu día y veas cómo puede encajar la lectura en esa rutina que ya tienes establecida. También te recomiendo que adaptes los libros que lees a cada momento. Yo, por ejemplo, por la noche prefiero leer ficción o libros que me relajen o que me inspiren. Hay personas que apenas duran por la noche leyendo porque se duermen enseguida y quizás para ellas es mejor leer libros de relatos cortos. Por lo tanto, a modo de resumen de esta primera idea, ponte un objetivo y luego elige los momentos que vas a dedicar en el día a la lectura. Puede ser por la mañana, por la tarde o por la noche. Tú eliges, pero sí que es importante que adaptes los libros para cada momento del día. Y si quieres leer más rápido, te recomiendo que veas un vídeo que ya publiqué anteriormente en el que te contaba algunas técnicas para así incorporar la lectura rápida a este hábito. Te voy a dejar el enlace en la descripción de este vídeo para que puedas verlo a continuación. En segundo lugar, encuentra el libro perfecto, idóneo, adecuado para ti. De verdad, no leas un libro porque simplemente se encuentra en la lista de los más vendidos o los mejor valorados o porque es un clásico que todo el mundo te dice que ya tendrías que haber leído hace años. Yo hay clásicos que es imposible terminarme. Los empecé en su momento porque tenía muy buenas críticas y no pude continuar. Y no pasa absolutamente nada. Te lo digo totalmente en serio. No pierdas el tiempo con libros que no te estimulan, que no te inspiran, que no te están gustando. Porque hay muchísimos libros en todo el mundo que puedes leer y que te están esperando. Así que deja a un lado esos libros que no te gustan, déjalos ahí en la estantería, donalos, dáselos a una biblioteca o alguna otra persona que sí que pueda disfrutarlos y tú céntrate en los libros que realmente están hechos para ti. Te recomiendo también que crees una lista de libros que quieres leer. Cada vez que veas a un amigo leyendo un libro que te llama la atención, que te atrae, apúntalo y luego busca información sobre ese libro, sobre su sinopsis, sobre su autor o incluso también en redes sociales. Si sigues a personas que te inspiran y que te gustan sus lecturas habitualmente, si ves que están leyendo un nuevo libro, anótalo. También puedes utilizar aplicaciones como Goodreads que te recomendarán libros que están leyendo tus contactos o que están relacionados con los libros que has estado leyendo anteriormente. Pero sí que es importante que te hagas esta lista de libros porque así cuando termines uno ya sabrás con cuál seguir. Tan solo tendrás que ver tu lista y ver qué libro es el que te estimula, qué libro te apetece leer en ese momento. Porque el problema es que si terminas de leer un libro y no tienes otro para continuar, pasarán los días y es posible que si todavía no tienes el hábito de la lectura muy arraigado, pues al final lo dejes. Así que te recomiendo tener esa lista siempre a mano para que cuando termines un libro empieces con otro. Y recuerda que también puedes compaginar varios libros a la vez y leer, como te he dicho, ficción por la noche y otros libros que te activen un poco más tu mente a mediodía o por la mañana. Y si te gustan los libros que suelo recomendar o quieres saber qué libro estoy leyendo en este momento, tan solo tienes que ir a mi web porque ahí tengo una sección llamada libros recomendados en las que comparto contigo los libros que voy leyendo a lo largo del año y también los que estoy leyendo en este momento. Por supuesto, te voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo para que también puedas ir a echarle un vistazo. Y para aumentar esa lista de libros que quieres leer, yo te recomiendo que asocies lecturas, bien sea por autor, por temática o incluso por épocas. Si ha habido un libro que te ha encantado, que te ha gustado muchísimo, busca otros títulos del mismo autor. E incluso puedes buscar también qué autores han sido una referencia para este escritor y leer esos libros, porque así estarás ampliando tus horizontes de lectura. Todo esto te lo conté en un vídeo que publiqué hace ya algunos meses y que te voy a dejar también en la descripción de este vídeo para que puedas seguir ampliando tus conocimientos sobre cómo leer más y leer mejor. Y en tercer y último lugar, asocia la lectura al placer. Deja de verlo como una obligación, como algo que tienes que hacer y que no te gusta, porque realmente leer es una cuestión de autoestima, de dedicarte tiempo a ti, a tu propio crecimiento, tu propia expansión, tu desarrollo personal. Así que prepara un ambiente agradable y disfruta de la lectura. Enciende unas velas o un incienso cuyo aroma te gusten. Pon música de fondo a un volumen bajito que te permita concentrarte en la lectura, pero que a la vez te inspire. Y prepárate tu bebida favorita. Puede ser una infusión, un café o cualquier otra. Pero disfruta de la lectura y así estarás asociando todos estos estímulos positivos y agradables al hábito de leer. Y para terminar, te he recomendado antes una aplicación que yo utilizo y que estoy segura de que además te servirá para incorporar el hábito de la lectura a tu día a día. Se trata de Goodreads. Es una red social sobre libros que te permitirá marcarte ese objetivo anual de libros que quieres leer y también conectar con otras personas con las que compartas gustos respecto a la lectura. Esto te ayudará a encontrar nuevos títulos que te inspiren, que te estimulen y que te apetezca leer en tu día a día. Así que yo te recomiendo que te descargues Goodreads. Y si quieres agregarme, solo tienes que buscarme por Lucia Jiménez Vida y estaré encantada de compartir contigo mis lecturas. Espero que estos consejos te hayan servido para incorporar el hábito de la lectura a tu vida, para leer más y disfrutar de esos libros que lleguen a tu vida. Y ahora quiero que me cuentes en los comentarios cuáles son los próximos libros que te quieres leer. Yo estoy ahora mismo con este del Club de las 5 de la mañana de Robin Sharma y la verdad es que me está encantando. Llevo muy poquito tiempo leyéndolo y ya he avanzado bastante porque lo estoy disfrutando muchísimo. Y cuando lo termine quiero continuar con estos dos libros sobre creatividad. La vía del creativo, por una parte, y el arte de llevar una vida creativa. Así que ya te contaré qué me parecen en mi sección de libros para emprendedores. Espero tu respuesta en los comentarios. Dime qué libros te quieres leer. Y si te ha gustado este vídeo, compártelo en redes sociales, dale a me gusta y suscríbete a mi canal de YouTube si aún no lo has hecho. Me encantará verte en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! Y además de suscribirte a mi canal de YouTube, te invito a que mires uno de mis últimos vídeos y que me sigas en redes sociales, donde encontrarás contenidos que te ayudarán a liberar tu creatividad y darle a tu marca el impulso que necesita. Visita también mi página web luceajemerecida.es para encontrar contenidos interesantes en mi blog, plantillas y mucho más.